Buen poder, es una fiesta y tal como dice el programa, la buforia nos montaña y nos invitamos a seguir música. Segunda, se pongan los tenis y se presenta por ahí. Muchas gracias, felicidades, aquí es el suyo, buen poder. Atención de familia, muchas gracias. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Felicidades. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, ya saben que ustedes son muy contentos, les queremos ver conmigo. ¡Bravo! Gracias, chicas, muchas gracias. Gracias. ¡Muchas gracias!